Hola amigos y amigas, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal de cine clásico de Hollywood. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la película Rambo, First Blood, segunda parte. Estuvo dirigida por George Pankos Matos. Contó con un presupuesto de 44 millones de dólares consiguiendo en el box office de Estados Unidos 200 millones. El guión estuvo a cargo de James Cameron y Sylvester Stallone. Género, suspense y acción, secuela. Esta película fue todo un fenómeno social y político. Incluso el propio presidente Ronald Reagan de por aquel entonces felicitó personalmente y estrechó la mano al mismísimo Sylvester Stallone. Porque él mismo, con esta película, con esta interpretación de su personaje, lo que logró ante todo el planeta fue realzar al ejército norteamericano. Muchos de los que hemos visto esta película sabemos que estamos ante toda una obra maestra. Contiene escenas memorables. Es una película colosal. El Rambo en estado puro. El estreno en Estados Unidos se celebró el día 22 de mayo de 1985. La recaudación mundial ascendió a 300 millones 400 mil dólares. El elenco estuvo formado por Sylvester Stallone, Richard Cretna, Charles Napier y Stephen Berkroft y la actriz Julia Nixon. La película se filmó entre junio y agosto de 1984 y se rodó en localizaciones del estado de Guerrero, México y Tailandia. Durante la filmación, el encargado de efectos especiales Clifford, P. Wender, JR, fue asesinado accidentalmente por una de las explosiones de la película. El score estuvo a cargo de Jerry Oldsmith. Os explico un poco la hipnosis. Rambo es escarcelado y enviado de vuelta a Vietnam con una nueva misión. Averiguar el paradero de un soldado, de unos soldados norteamericanos desaparecidos. Tras saltar en paracaídas en la jungla, por tanto, únicamente un cuchillo y un arco con flechas, se le dice que no ataque al enemigo y que solo haga fotografías de reconocimiento. Pero el plan no saldrá como estaba previsto. Bueno, amigas y amigos, esta secuela de First Blood es un film bélico de acción mucho más digno y honesto de lo que puede parecer en un principio. Bueno, amigos y amigas, como os he dicho antes, estamos ante toda una obra maestra. Colosal película. Para los incondicionales del anterior, de First Blood. Si te gustó First Blood, esta ya... Ya te digo. Bueno, amigos, sé que pensaréis, bueno, pero este vídeo ya lo hiciste. Sí, así es. Ya lo hice. Pero no me gustó como quedó. Por eso lo he eliminado de YouTube y lo he vuelto a hacer nuevamente. Dándoos más datos. Espero que lo disfrutéis. Bueno, si es así y os gusta, me dais el like. Asimismo, espero lo compartáis con vuestros contactos. Espero suscripciones a mi canal, La Comarca. Os mando un saludo a todos y a todas. Hasta muy pronto.